Mierde, me seguí gritándole a una pared Volví, la vista está solo para ver El tiempo que perdí, creando expectativas entre otros Soñé que el gesto cambiaría si no cambió En el cielo, en el cielo, en el cielo Tragué, me lanzaste a tu favor Que tú me quieres Mierde, me seguí gritándole a la pared Que tú me quieres Mierde, me seguí gritándole a la pared 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 Debe, 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 debe ¡Tanto! 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 ¡Dale! ¡A mí! ¡Tanto! 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 ¡Tanto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!